Amor Tan Grande No hay nada en el mundo que pueda igualarse al tierno amor de mi Señor Dios de amor, Dios de amor, solo eres tú, el Dios de amor No hay otro Dios fuera de ti con su poder para mí Ay amor Él solo nos ama, comprende y nos guarda de todos los males que existen aquí Por eso te adoro con toda mi alma, porque me ha dado mi Jesús su dulce calma Dios de amor, Dios de amor, solo eres tú, el Dios de amor Amor Tan Grande No hay otro Dios profundo y suplente Es el amor con su poder para mí Y crea nada en el mundo que pueda igualarse al tierno amor de mi Señor Dios de amor Dios de amor Dios de amor Dios de amor Solo eres tú, el Dios de amor Dios de amor No hay otro Dios fuera de ti con su poder para mí Dios de amor Dios de amor Él solo nos ama, comprende y nos guarda Dios de amor De todos los males que existen aquí Por eso te adoro con toda mi alma Porque me ha dado mi Jesús su dulce calma Dios de amor 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 Ay amor Dios te amo Amén